Su camisa Versace comprada en Miami, sus anteojos de Gucci comprados en París, un bronceado clásico de su visita por las Bahamas. Ya no saben qué gastar la guita. Papá ten lobo, hermano. Sí, media pila. Ya no saben qué gastar la guita porque la verdad que 800 lucas por una columna cada 15 días es guita. Es guita, o sea, bueno, qué sé yo, qué sé yo. Es guita. Mati Segreti con nosotros. El tipo más caro de la radio. Ay, ay, ay. Sí, porque él pidió un plus y está en 8,50. Sí, sí, un PBI salimos más o menos. Yo tengo cada 15 días y cobramos lo mismo que el que viene ese arrastrado que viene a ver por semana. Aparte viene el helicóptero, ¿viste? Sí, se hizo la casa con ayudame loco, Mati. No, todas estas cosas que escribiste vos no tengo idea. A mí me compran la ropa. No tengo yo ya nada. ¿Cómo andan ustedes? Bien, amigo. Aquí estamos haciendo el programa. Disfrutando. Como siempre, disfrutando de los últimos programas. Traje un temón para hablar. A ver, me interesa. Bien. Venimos a hablar, siendo como, vamos a hablar de literatura, ¿no? Porque capaz que alguien no me conoce ahí, mi columna es de literatura. Sí. Garpan por hablar de literatura. Sí. Traje el temón. En realidad no te garpamos, Mati. O sea, eso es lo triste. Yo cuando vi ayer los números dije, ¿te imaginás a Mati Segretti, los chicos mirando, diciendo, che, pero eran 800 lucas, yo vengo de onda. ¿Quién se las queda? ¿Quién se las queda? Mati, tengo que decirte algo. ¿No era verdad? Perdón. Me dijeron que venía todas juntas, fin de año. Buenas. ¿Una poesía? Bueno, Mati, sí, columna de literatura. Cada 15 días tenemos aquí los jueves con Mati Segretti. Están todas en YouTube las columnas y están todas buenísimas. Siempre es la literatura y algo, la literatura y algún tópico diferente. Hoy será literatura y distopías. Bien. Me parece que es eso. La distopía en realidad es una consecuencia de una corriente de la literatura que fueran literaturas utópicas, ¿no? Vino cuando esta idea del Atlantis, esa tierra sumergida, esa civilización que vivía en el océano, eso también no es que nace solamente de una tradición oral, sino también que se fue sintetizando en textos, ¿no? ¿Qué es la literatura utópica? Es la construcción de un universo ideal donde la felicidad es compartida, donde las reglas son asumidas por otros y por uno mismo, donde no hay resignación porque las condiciones son tan favorables que uno vive en un marco de armonía permanente. La distopía lo que viene a ser es una consecuencia en realidad de producciones de esos mundos que son ideales donde aparece un conflicto mediado por un sujeto, un grupo de personas, un problema particular y medio que se pusieron de moda, pero en realidad tiene una tradición como recontralarga. De moda, digo, hablar de distopías, hay un montón de series en Netflix, en Amazon, no sé, en las plataformas que podemos ver en casa o incluso en el cine. Pero yo les traje dos, hoy vamos a hablar de dos, ¿bien? He leído algunas, me gusta el género. Está bueno, está bueno. Para mí lo interesante de las distopías es que construyen una proximidad con la realidad y a partir de esa proximidad no necesariamente tienen que ser verosímiles sino trabajadas bien esos marcos de... Ese código, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de una que es para mí una locura. La primera trata sobre la casta, la división del trabajo y la aceptación del destino, ¿bien? Bueno, Argentina 20-24. ¿Por qué? Porque esto, digo, la casta en realidad es un concepto que está asociado hoy a la política, en realidad, a un género político que serían los peronistas, básicamente. No es como la casta política, no es contra todos. No, no era contra todos, evidentemente. No era contra todos, ni evidentemente, claro. Igual, por ejemplo, en España se usó, pero a la inversa. Era una expresión que tenía esta nueva izquierda para referirse a la derecha que estaba enquistada en el poder hace mucho tiempo. Exacto. La casta sería como la cristalización de un estrato social, de una forma de concebir el mundo, de una forma de ejercer las relaciones sociales, comerciales, etc. Entonces, la primera vamos a hablar de Un Mundo Feliz. Lo tienen a Aldo Huxley. Es bastante conocido, es como medio un clásico, ¿no? Como está lleno de ediciones, de publicaciones, de encontrarse en cualquier lado. Es del año 32. Y Aldo Huxley es un personaje bastante interesante. Espectacular. Es espectacular. Aparte era amigo de Victorio Campo, ¿no? Mirá. Le presentó a Virginia Woolf, a Victorio Campo, que hubo ahí como una especie de amor, sobre todo de Victoria, por Virginia. No tanto de Virginia, sino de Victoria. Hay un librito que son las cartas entre ellos, que lo publicó Rara Abis. Le mandamos saludos a la gente de Rara Abis también. Me encantan los amigos de Rara Abis. Bien. Y Aldo nació en Gran Bretaña, pero después se fue a Estados Unidos. Y una cosa interesante de él. Su madre fue una de las primeras mujeres a entrar a la Universidad de Oxford. ¿Bien? Uno de sus hermanos también ganó un premio Nobel en Medicina. Entonces tenemos como una familia de intelectuales, de poetas, de escritores. Y uno lo que dice Dolina, esto de vos si tenés una baraja con dos juegos de cartas, o con dos cartas, podés jugar algunos juegos, ¿no? ¿Cuál es más alta? ¿Cuál es más baja? Ahora, si vos tenés una baraja, ¿no? Con muchas cartas distintas, los juegos se hacen más complejos. Lo que tenía Aldos desde la cuna es que no tenía una baraja, tenía como 14 barajas. Y ya podía como construir a partir de su herencia, de sus legados, una serie de escrituras que eran como muy interesantes. Piensen que nacen en el siglo XIX, escriben en el XX, y estamos hablando de él en el XXI, ¿no? Como capo total Aldos. A los 16 años se queda ciego, ¿no? ¿Empieza a temblarle un ojo? No. Bueno, no sé si le empieza a temblarle un ojo, pero me imagino así. Pero sí, empieza como con problemas de vista, y queda ciego a los 16 años, y dice, yo quiero hacer algo. Y dice, ¿qué tengo a disposición en mi casa? Un piano. Y a los 18 se convierte en un concertista de piano. En dos años siendo ciego, diciendo, ¿esta cuál es? La la, esta es otra la, esta es fa. Bueno, voy a empezar a tocar tiki, 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 tiki. Bueno, se convierte en un concertista, y después de eso recupera la vista. Tenía mucha plata la familia de los Huxley. Y vuelve a recuperar la visión, y empieza a escribir. Y escribe esta novela que es espectacular. Los protagonistas se llaman Lenina Crone y Bernard Marx. Lenina, ¿no? Por Lenin, y Marx, bueno, por Carlos, claramente. Empieza todo con una visita a una fábrica donde hay una reproducción artificial, y empieza a ver que hay una serie de castas, que están nombrados como alfa, beta, gamma, delta, y los elipsoides. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Están condicionadas genéticamente para comportarse de una manera determinada, para mostrarse de una manera también determinada. Tienen como fenotipos y genotipos que los hacen más bellos, ¿no? A los alfa, como alfa de un hermano que es bellísimo, ¿no? ¡Ah, qué hombre, qué hombre! Sí, por eso no querían nombrarlo porque, bueno, ya sabemos que enseguida... Con bachas vuelan. Totalmente. Pero lo interesante de esto es que todas estas personas que están una subordinada hacia la otra, o sea, los alfa dominarían el Estado Mundial y después estarían como últimas que hagan los elipsoides, todos se creen esenciales y todos se creen súper importantes y trascendentales con respecto no a los otros, sino al lugar en que ocupan en el mundo, en el tiempo. O sea, no hay pregunta alrededor de la ascendencia social, incluso del descenso. ¿Vos naciste Gama? Perfecto, soy Gama. ¡Qué bueno que soy Gama! Nací el ipsoide y tengo que estar todo el día bajo tierra buscando, no sé, pequeñas raíces para darle comida a los Gama. ¡Qué felicidad que tengo! El problema es que aparece un personaje que se llama John, John el Salvaje, que viene de una sociedad que está expulsada de este Estado Mundial, que entra a la fábrica y empieza a instalar algunos conflictos. Es el que hace la pregunta. ¿Cómo opera esta sociedad? A través de una droguita. Se llama Soma. ¿Se acuerdan? Los que le dijeron, no sé si... Sí, sí, sí. El Soma lo que hace es, cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, cuando uno no encuentra el lugar, cuando uno se hace una pregunta, incluso, tiki, una dosis de Soma. Y lo interesante de esta democratización de las drogas es que hay Soma para todos, ¿no? Es de mejor calidad para unos y es de una calidad más pobre para otros. Pero incluso uno puede tomarse vacaciones de Soma. Dice, che, pará, me parece que ya estoy este año. Bueno, dale. Tienes 15 días de Soma. Entonces te tomás esa droguita y tenés 15 días de viaje medio acostado donde tu cabeza está flasheando lugares. Lo interesante como de esta distopía es que no hay preguntas en términos de los ascensos y de la movilidad social. Ni para arriba ni para abajo. El otro día me decía un amigo que en realidad es muy parecido a lo que está pasando ahora. Y para mí no, no es lo que está pasando ahora. Uno puede creer que hoy está estratificada la sociedad. Ya no es bipolar, ya no es clases altas, clases bajas. Sino que las aspiraciones han cambiado las representaciones de uno mismo. Pero hay preguntas alrededor de eso. Yo creo que muchos de los votantes, creo que lo habrán discutido acá. Muchos de los votantes de mi ley, que quizás son elipsoides, ¿no? Personas que están como en trabajos súper hiper precarizados. Que están en el fondo de la olla tratando de rescatar lo último que queda para comer algo a la noche. Porque quieren estar mejor. Su aspiración es convertirse en leones, ¿no? Como en fuerzas del cielo. Me parece la piedra fundamental del votante de mi ley. Quiere estar mejor. O sea, para mí sería un error pensar que el votante de mi ley en su mayoría quiere que vuelva a los milicos. El votante de mi ley en su mayoría quiere estar mejor. Quiere que no haya inflación. Quiere tener un laburo mejor. Quiere que vuelva a la movilidad social ascendente. Y aparte es ese gran error de la izquierda a nivel mundial, me parece, en esta época. Es la de quedarse con la idea de la revolución pensando que lo que quiere por ahí el obrero, que ya también la casa obrera está medio perimida en la representación esa, pero que lo que quiere el pobre es una sociedad igual donde pueda ser igual al otro. Cuando en realidad lo que quiere el pobre es pasarse del lado de los ricos. Exacto. Sí, sí, por eso digo, eso lo venimos viendo hace muchos años, quizás el proyecto de gobierno que está todavía incluso hasta el 10 de diciembre, o ese movimiento que en algún momento representó este grupo de gente que quería estar evidentemente mejor, no le importaban otras cosas, salvo estar un poco mejor y que su familia esté un poco mejor, ha entrado en crisis en términos de esa representación. El problema es cuando nosotros nos empezamos a pelear con, o este movimiento se empieza a pelear, con aquellos a los que en dos años le va a estar pidiendo el voto, ¿no? Porque veo que se está señalando, ¿no? Viste, vos te arrepentiste. Qué divertido, ¿eh? A mí me parece mega gorila eso. Súper gorila. Súper gorila esa lógica de, me enteré que mi inquilino votó a mi ley, así que ahora se lo renuevo en dólares. Bueno, sos un gorila. Totalmente. Es lo mismo que pasaba cuando había ganado Massa y venía una persona de la calle a pedirle algo a un auto y se firmaban desde el auto diciendo, anda a pedirle ayuda a Massa, ¿viste? Exactamente igual de gorila una cosa que no. Es lo mismo, me parece que es... Mal momento para agrietar esta cuestión de los suyos y los nuestros también. Totalmente, digo, porque incluso nosotros convivimos con esas personas, por más que muchos de nuestros universos sean endogámicos, en el marco de nuestras relaciones probablemente sean como mucho más reducidos los amores que tenemos, compartimos la vida con un montón de personas. En términos comerciales, en términos institucionales, en términos efectivos incluso. Además, a mí no me hace nada feliz enterarme de que una persona se queda sin trabajo, que una persona haya votado a quien haya votado. No me hace para nada feliz esa lógica. Y me importa cero a quién votó, digamos. Me parece que la discusión de a quién había que votar se terminó el domingo pasado. Exacto. Y el pueblo argentino ya decidió. Y ahora, bueno, es para adelante, pero digo, ¿qué vamos a estar diciendo? Ah, bueno, ¿querés una ayuda? ¿A quién votaste? No hay nada más gorila que eso. No. Bueno, por eso, digo, es eso, es la columna que sacaron el otro día en Página 12, no me acuerdo quién. No sé si Sandra Russo. Sí, sí, sí. También diciendo al pueblo se equivocó, ¿no? Son estas ideas que circulan, que operan incluso como resguardo. Muchas veces cuando uno está en la derrota, lo primero que hace es tener una reacción conservadora. No estoy hablando de nosotros. No, hay una cosa que tengas esa reacción conservadora frente a la tele, en tu living, diciendo, ¿cómo van a votar a este hijo de puta? En tu casa o con tus amigos. Y otra cosa es que esa sea tu declaración hacia la afuera y tu editorial. Son cosas distintas. Vos cuando estás viendo un partido de fútbol, capaz gritas cosas que no te enorgullecen desde lo intelectual. Pero después no hacés tu bajada de que eso es lo que pensás. Bueno, hay momentos donde estás caliente, decís cosas, pero son cosas distintas, ¿no? Sí, totalmente, son cosas distintas. Por eso digo esta pregunta que me decían mi amigo. No la voy a exponer, no la voy a exponer mi amigo que me decía, no, es lo mismo que un mundo feliz. No, tranquilo, viste. Lo que viene a traer John el salvaje es que en realidad un mundo feliz no puede serlo en la medida que no nos permitimos la angustia, que no nos permitimos el desamparo, que no nos permitimos el enojo. Todas estas cosas que están medidas por esta droga y en realidad por la imposibilidad de encontrarnos con otro en el marco incluso de la desazón, de la desesperación, del desencuentro. Tratar de buscar una resolución que no necesariamente tenga, sea eludir lo que nos está pasando. Así que para mi amigo, te mando un beso. No te voy a exponer, pero ahora después te voy a mandar un mensaje, hijo de puta. Dijiste que eran dos. Eran dos. Y el segundo es espectacular, que tiene que ver en realidad con la mercancía llevada a su máxima expresión. Opa. U. Es pre-pandémica. Porque esto es interesante porque vieron que después de la pandemia empezaron a salir todas las distopías. Justo vino una mariposa y un virus y estamos todos así. Bueno, esto es anterior, es del 2019 creo o del 2018. Es de Agustina Basterrica, ¿no? Uy, librazo. Librazo. Librazo total. Ya sabes cuál es. Sí. Que en realidad parte, un sector del veganismo, de algunas conocidas veganas, el video que lo levantaron como bandera en un momento fue como, pará, tampoco tanto, no es esto. Que se llama Cadáver Exquisito. Agustina Basterrica nació en la ciudad de Buenos Aires, anda por acá. Digo, no, podemos hablar mucho de Agustina, pero busquémosla y es... De hecho, publicó un libro, creo que este año, se llama Las Indignadas. No. Bueno, algo así, no me acuerdo. Mi memoria falla intermitentemente. A veces funciona, a veces no. ¿De qué se trata Cadáver Exquisito? Que lo leyó ahí, Maru lo tiene. Hay un virus que azota a los animales. Los intoxica y los hace... Incluso empieza a distribuirse no solo en los animales de consumo, que se querían para el consumo, sino también en los animales salvajes, los animales domésticos. Además, animales, básicamente. Y es un problema, en realidad. Entonces, la sociedad, en términos de su abanico tecnológico, empieza a pensar cómo hacer para que estos efectos de la pérdida de animales, que no se pueden comer, empezara a sustituirlos con diferentes cosas. Porque los animales pueden seguir andando. Puede estar todavía el pajarito que come una semilla, va volando, caga y le fertiliza y sale una planta. Eso sucede todavía. No es que se acabaron. Pero dice, che, queremos consumir carne. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay debates en los estados nacionales, en los superestados internacionales y se habilita el canibalismo de una manera particular. Dicen, bueno, podemos hacerlo siempre y cuando nos cuidemos. Nos cuidemos a las personas que van a ser las que vamos a comer y a los que comemos. Entonces, el mundo se divide entre los que comen y los comidos. Entonces, empieza a criar una serie de animales humanos, humanos animales, con una modificación genética que los hace como mucho más albinos. Le sacan algún, no me acuerdo, bueno, algún lóbulo o algún problema, alguna cuestión que tiene que ver con lo neurológico. Algunos transmisores para que no tengan empatía, para sufrir menos dolor. Y empiezan a criar personas justamente para comerlas. Imagínense si esto sucede realmente, ¿no? O sea, nos juntamos hoy, nosotros cinco, y decimos, che, ¿estamos hoy para una carnecita? Dale. ¿A quién nos comemos? Entre nosotros no podemos comer porque a ella está todo mal. O sea, una locura porque entre nosotros no, pero... ¿Es en la Argentina? Es en la Argentina sucede eso. Aparte, el protagonista es un jefe de un frigorífico, como un encargado, que está separado de su mujer, y empieza con que le regalan a una hembra para que se la coma a fin de año, como un chancho, ¿viste? Tomá, te regalo esta hembra. Es muy impresionante el libro, está muy bien escrito. Aparte, está bien escrito porque empieza, como la escena en el frigorífico, donde empiezan a describir la función igual, te das cuenta, están por matar a una vaca, ¿no? Hasta que en un momento dicen, no, creo que le perforé un ojo, uh, es un garrón, porque los ojos, qué sé yo, y después si queremos vender la cabeza. Hasta que en un momento dicen, no, y me la puedo llevar porque capaz que llevármela, es como una vaca muerta, y en realidad se la quiere llevar quizás para cojérsela. ¡Ah! ¿No? Entonces, está muy bien escrito. Entonces, este tipo le regalan esto y empieza a entrar en crisis porque tiene una mujer desnuda, con un collar atado en el galpón de la casa. Entonces, dice, empieza como a entrar en crisis su representación de lo que es la humanidad, ¿no? Con una familia que es poderosa. Imagínense la mercancía llevada a su máximo esplendor, ¿no? Donde hay, a hoy, en la sociedad argentina, hay familias que, si quieren, pueden comer ojo de bife todas las mañanas. Ojo de bife, comer entraña y después el corte más caro que se les ocurra a la tarde de la noche, y hay otras familias que tienen que comer un pedazo de sobuco recalentado. Imagínense eso, ¿no? Como los niños valdrían mucho más porque son como pequeños novillitos, ¿no? La carne de las niñas todavía como mucho más tierna. Entonces, va a la casa de la familia y la familia tiene como una heladera donde están los pedazos, ¿no? De los humanos, que algunos son más tiernos. No me acuerdo si tienen también como un criadero medio particular. Es un horror, realmente. ¿Qué pasa con el tipo? El tipo le dice, che, bueno, le empieza a cuidar, ¿viste? Le deja crecer el pelo y empieza a decir, che, ¿qué onda con esta mujer? ¿No? Y empieza como a volverse de alguna manera loco y hasta que llega un gerente y dice, che, ¿qué haces con esta mina? Con esta, en realidad, engendro que tenemos acá. Te lo tienen que comer, lo voy a matar. Y él medio que discute, no me acuerdo si lo mata, ¿no? Hay ahí un conflicto muy grande y finalmente se empieza como no a enamorar, pero sí a tener como pulsiones del orden de los sexuales. Hay algo interesante, perdón, que es que estas personas no hablan, no tienen capacidad de hablar. De hecho, tienen creo que la lengua, no, no tienen la capacidad de hablar, exacto. No me acuerdo si no tienen la capacidad de hablar o no tienen la lengua, pero no pueden hablar, no saben hablar. Bien, ¿qué lleva esta pregunta? Digo, ¿por qué los veganos tomaron esto también? Por esta, como bandera, ¿no? Esta idea de nosotros somos lo que comemos, ¿no? Que es interesante en términos de ciertas soberanías alimentarias, ciertos productos con agroquímicos, etc. Bueno, me parece que hay que, por no, no lo vamos a comer a mi primo, ¿no? O no vamos a querer una persona para comer. Pero está muy bien en términos de pensar la humanización de los animales y la animalización de los seres humanos. Cadáver, es espectacular. La verdad que ganó el premio Clarín de novela, ganó el Latin American Words and the Fucking Mother de Estados Unidos. Así que recomiendo esas dos. Y traje un textito para leerlas al final. Me encanta. Yo te sumo dos que me gustaron del mismo autor, de Pablo Plotkin. Un futuro radiante, que también es un futuro distópico en la agronomía, en donde en el barrio de la agronomía se arma ahí como una especie de resistencia, muy bueno. Y Brasil del Sur, que es como la continuación de ese libro. También son distopías en Buenos Aires, entonces son muy atractivas. No la tengo esa, está bueno. Bueno, una distopía es el Eternauta. Lo que pasa es que está súper embebida de nuestra historia, de la militancia, de la representación de ese tipo de personaje, etc. Y hay una que está muy buena, que es Un Hombre en el Castillo, que creo que está en Amazon. Está buenísima. La historia es la siguiente. Es rápida esta. Los nazis ganaron la guerra. Entonces, como los nazis ganaron la guerra, Japón invade Estados Unidos y para vivir en Estados Unidos tenés que manejar el I Ching, todo es con reglas orientales. Muy todo disciplinado, no hay libre comercio, no hay una poronga. Y en Europa mandan nazismo, ¿no? Como Hitler se murió. Y en un momento empieza a aparecer una novela que dice que no. En realidad, Estados Unidos y los aliados ganaron la guerra. Y las sociedades son libres. Entonces los tipos empiezan a decir, che, esto será real. Porque empiezan a aparecer fragmentos de su propia vida. Hay personajes reales que están operando en ese mundo. Entonces ahí empieza a confundirse la realidad con la ficción. Está buenísimo. ¿Cómo se llama? El hombre en el castillo es de Philip Dick. Dicen, el hombre en el castillo lo escribió Philip usando el I Ching. Wow. Wow. Bien, bien. Igual también está el I Ching ahí. Bien. Tenías un título, un texto para cerrar, Mati. Tengo un texto que es para enterrarnos. Y tengo un texto un poco más para arriba. ¿Cuál quiere? Yo hoy estoy para enterrar. Sí, estamos demasiado arriba acá, che. Bien. Entonces le voy a leer. Estamos muy arriba, ¿no? Sí, no, no. Aparte, después de esto, tengo mi chofer esperando acá. Más que nada por la guita. ¿Le avisaste al chofer? Le dije, no, le tengo que avisar nada. Ah, verdad. Qué pobre. Mirá esta de Isabela Martín, que es una poeta mexicana, que escribió un textito medio distópico que se llama Antibrújula. Se los leo, este es más pandémico, pero se los leo igual. Me deprime esto. Incendios provocados, aparentes suicidios, un virus que nos ata de manos y el mundo así, a la expectativa de lo que hacemos como personas para intentar ser mejores. Con todo esto, los ánimos y la realidad hacen que los días busquen su propio peso para no desvanecer. Abuela Martina, me nombraron Martina en tu recuerdo. Ambas crecimos con la idea de que el mundo nos rebasaría y así fue. Todo lo escrito ha perdido vigencia y no estamos repitiendo de forma engañosa. Cada vez resulta más complejo imaginar un futuro, porque el presente se desmorona como un terrón de cal. Me asombra que las dos hayamos vivido una enfermedad en serie, expuesta en todas partes. Tú, la gripe española con 50 millones de muertos, y yo, esta nueva pandemia que desbarata los pulmones. Casi 100 años nos separan. En este confinamiento leo los libros que dejaste en el baúl y creo que no podemos evadir estos ciclos programados de absolencia. Nos absorben como viejas licuadoras hasta extraernos la última célula disidente. Las pequeñas guerrillas con las que creciste serán pan desmoronando sobre una mesa y las limpiarán con cloro vertido con satélites que distinguen personas y no incendios provocados, como bien dices. Hay mucha maldad de fondo. Y por encima, la corrupción obesa que frota sus bigotes como fajas de billetas recién impresos. Agradezco dejaras unas cuantas monedas bajo mi cama, olvidadas, como solemos olvidarlos a ustedes, en esos nuevos dormitorios con alquilar que llamamos geriátrico. 800 lucas serían poco para pagar este columnón de Mati Segretti.